Buenas tardes, buenos días o buenas noches, estoy de repente al momento de que estén viendo este video, ¿bien? Ok, ehm... Hoy me encontré con esto, ¿bien? Yo obviamente no encontré la versión en alemán, sino que yo encontré una noticia de un portal que estaba en español, pero bueno, por la cuestión lógica vamos a tomar la referencia de la noticia original, ¿bien? Vamos a leer un poquito la historia de la noticia original, ¿bien? La noticia original de este caso está en alemán, ¿bien? Pero bueno, vamos a ir mirando, ¿bien? Eh... Aquí particularmente lo que estamos viendo es una RX 5500, ¿bien? Hasta el día de hoy todavía no había visto, no hay pruebas independientes de la RX 5500, por lo tanto tenemos que mirar esta, que es en principio la primer prueba independiente, hecho por un medio, que en este caso no es un medio de pago, básicamente, o no es una, no es que AMD le mandó una gráfica, simplemente, sino que en este caso estamos hablando de que, eh... vamos a ver, quiero mostrarles otra cosa. Esto particularmente es una desktop de Intel, de, perdón, una HP de, que como vemos tiene un Ryzen 5 3500, y esta es un formato minitex, que trae básicamente una gráfica, ¿bien? Una gráfica RX 5500, de, en este caso de, es un modelo de referencia, es un modelo de referencia, es un modelo de referencia, es un modelo sin marca, ¿bien? Que es este de aquí, básicamente, esta de aquí, ¿bien? Entonces lo que hicieron, lo que hizo esta empresa es pedir, en este caso, a... HP, para hacer una review, de esa, de esa, de esa PC, y de, sacó, básicamente, la gráfica, para probarla, ¿bien? Por lo tanto, lo que está, lo que está probando, básicamente, es el modelo de referencia, lo cual viene impecable, porque nosotros, ya, teniendo el modelo de referencia, sabemos que, los modelos de ensambladores, seguramente van a ser mejores, en el momento, o sea, en el momento que, Sapphire, en el momento que MSI, o que ASUS, saquen sus modelos, ¿bien? El rendimiento va a ser mejor que este, básicamente, porque siempre los modelos de referencia, son eso, la referencia, de ahí para arriba. Cuando salga la Nitro, la Nitro Plus de Sapphire, cuando salga la ROG de ASUS, y cuando salga la Gaming X de MSI, aquí, el rendimiento va a ser bastante, va a ser un poco mejor que esta, que este modelo, ¿bien? Porque, al fin y al cabo, esto se mueve la referencia, ¿bien? Bien, aquí estamos viendo, es, eh... Los datos, más o menos, son los que nos, son los mismos, básicamente, los que nos había dado, en este caso, eh... Eh... Los datos son los mismos que nos había dado, en este caso, eh, AMD, ¿bien? Es una gráfica de, este, de R6, de 4 GB, este modelo es de 4 GB, va a haber de 8 GB también. Eh... Lleva un conector de 8 pines, ¿bien? Vamos a verlo por aquí, tiene un conector de Molex de 8 pines, ¿bien? Y lo interesante es el consumo, ¿bien? Dicen que, en este caso, no se va a explicar que es, si es potencia, es uso, o potencia disipada, básicamente. Si es, eh, consumo energético, si es potencia disipada, pero dice que tiene, es mucho más eficiente, desde el punto de vista energético, comparada con la 580, ¿bien? Eh... Estamos hablando de que, según esto, eh, tiene, mmm... Según esto, según esto aquí, el consumo energético estaría en torno a los... A ver, vamos a ver... Aquí esto que hice acá, eso, eso sería, la parte de eficiencia, ¿bien? Nos dice que nos da unos, eh... Un consumo de, en reposo, de... Nos da un consumo en reposo de 120, y... O sea, un consumo de 120, y de 133, dependiendo del, de, en este caso, 120 en 3D Mark, y 122 en 4D Mark, ¿bien? Comparando, por ejemplo, contra la... RDX 580, que actualmente tiene un 207, y 12, ¿bien? Eh, 12 Watt menos en id, que en reposo, básicamente, ¿no? Y esto, particularmente, además, pone en comparativa la GTX 660, que dice que tiene un 100, un consumo de 128, y 10 Watt menos en reposo, ¿bien? Estamos hablando de que, en cuanto a lo que tiene que ver, por lo menos, en consumo energético, va a estar muy cerca de una GTX 660, ¿bien? Y está bastante por debajo, en consumo energético, en este caso, de la RX 580, ¿bien? O sea, básicamente, va a ser más, es un mueble más eficiente, ¿bien? En cuanto a lo que tiene que ver, pruebas de rendimiento, que es, seguramente, lo que nos va a interesar, realmente, ¿eh? Lo que es la parte de pruebas de rendimientos. En pruebas de rendimiento tenemos aquí, por ejemplo, eh... En 3D Mark, nos da 12.111 puntos, comparado con una Nitro, por ejemplo, acá hay una comparativa con una Shaffir Nitro, más, que da 12.744, ¿bien? Y una 1660 OC, que daría 12.525, ¿bien? O sea, que en este caso, en potencia bruta, rinde prácticamente lo mismo, rinde un poquito menos que una 1660, una 1660 OC, ¿bien? Y lo que tiene que ver con rendimiento en gaming, el rendimiento en gaming que probaron fue con 3 juegos, solamente, con Jaws of Tomb Raider y con Far Cry 5, no, 2, perdón, 2 nada más. En Jaws of Tomb Raider da 59 en todo máximo, ¿bien? Todo en ultra, da 59 FPS, contra los 65, que da la 580, y contra los 69, que da la 1660 OC, ¿bien? Y en este caso, en Far Cry, da 72 FPS, contra los 75, que daría la RX 580, y los 85, que daría la 1660 OC, ¿bien? Entonces, vamos a venir para otro lado, vamos a terminar esto, vamos a ver las conclusiones. De momento, lo que estamos viendo, estamos viendo una gráfica que, en rendimiento, va a estar muy cercana a una RX 580, ¿bien? Va a ser el modelo de momento, el modelo de gama más baja que vamos a tener, lo que tiene que ver con AMD, ¿bien? Pero en este caso, esa es la variación, va a ser en 7 nanómetros, ya no en 14. El consumo energético, o sea, va a ser más eficiente, desde el punto de vista energético, y va a tener un rendimiento similar, equiparable a una 1660 OC. ¿Bien? Ya no, estamos viendo que el rendimiento es más cercano a una 1660, que una 1650, como nos quería ver en AMD. ¿Bien? Seguramente, el detalle sería por el precio, ¿no? Seguramente el precio va a ser más en calo, una 1650 que una 1660, ¿bien? Por lo tanto, estamos hablando de un rendimiento bastante bueno, con un precio módico, un precio bastante económico, ¿bien? Lo interesante, las conclusiones que podemos sacar, claro, detalle es por eso particularmente que hace un mes que se anunció, ¿bien? Y todavía no salió a venta. Porque si rende más o menos lo mismo que las 580, y siendo más eficiente, entonces es que si la sacaba, en vez de la sacaba del mercado a la venta, las 560, perdón, las 580, las 570 que tenga en el mercado actualmente todavía, no se van a vender. Porque están sacando un modelo con un precio similar que va a ser más eficiente y que va a ser el mismo rendimiento. Entonces, seguramente, vamos a ver que en enero del año que viene, más o menos, en enero o febrero del año que viene, ya van a ser disponibles estas mismas gráficas que van a estar, pensás, enfocadas a 1080p, básicamente, para jugar a 1080p. Vendrían a reemplazar, básicamente, a las 580, ¿bien? Después vamos a ver particularmente los modelos de ensambladores, ya han salido, los modelos, los Asus ROG, los modelos MSI Gaming Tanto, y los modelos de, no sé, el Sapphire, o sea, el modelo Nitro Plus de Sapphire. Vamos a ver a qué precio se consiguen y qué rendimiento, qué tanto extra de rendimiento nos pueden llegar a dar. ¿Bien? Pero en principio está interesante el rendimiento, va a estar muy, está muy bueno en principio, lo que podemos ver. Son, obviamente, dos juegos nada más, pero fueron dos juegos bastante representativos, ya Soul Raider y Far Cry 5, son dos juegos bastante exigentes actualmente, ¿no? En cuanto también tenemos, en este caso, la referencia de los, de Fire Strike, básicamente. El Fire Strike, ya ha ido, da prácticamente el mismo rendimiento, prácticamente el mismo rendimiento que la de 5,80 y muy cerca de la 6,60. ¿Bien? Entonces, eso sería, ese sería el detalle. Es una gráfica interesante cuando salga, cuando salga va a ser una gráfica interesante. Particularmente, hay que ver el precio en el que sale. ¿Bien? Si aquí en Uruguay llega más o menos a lo mismo que está actualmente en la 5,80 o un poco menos, va a ser una gráfica que va a venir a, va a venir a ocupar ese segmento del mercado, ¿no? O sea, la 5,80 al fin y al cabo, va a morir y por eso es que a mi me está retrasando la salida, ¿bien? Porque seguramente tiene stock viejo de 5,80 y hay que venderlo, básicamente. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.